Hoy te escapas igual que siempre Nunca te importan los demás Para no vivir como vive la gente Sales de mí, sales de mí Sales de mí, sales de mí Hoy corres por una estrecha pendiente Mira que vas a desfilar Para no sentir como siente la gente Sales de mí, sales de mí Sales de mí, sales de mí Sales de mí, sales siempre de mí Sales siempre de mí Sales de mí, sales 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 de mí Sales de mí